...esto va a ser unos magníficos Juegos Mediterráneos... ...todo tiene un aspecto magnífico... ...y yo creo que el clima es perfecto... ...la villa yo creo que de las mejores en las que he estado... ...sin ninguna duda... ...en el escenario perfecto... ...y esperemos que a partir del viernes... ...pues todo vaya a pedir de boca. Chusol García Bragado es un walker... ...who is known throughout the world... ...oing to his long and outstanding career... ...which includes seven appearances at the Olympic Games. At the age of 48... ...he continues to compete at the top level... ...and now he has joined Tarragona 2018... ...as the mayor of the Mediterranean village. He is, without any doubt... ...the voice of experience... ...and a great role model for all of the athletes... ...and taking part. La verdad que siento envidia... ...de no venir como deportista... ...y creo que van a volver todos los deportistas encantados... ...y también algo muy importante... ...que se vayan con muy buen sabor de boca... ...y que hablen muy bien de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! If atreven muy, Patterson... ...hay un poco de calle... ...achá. länger parte de Pt. ... или rénalmente tatadoás ...y accountante. ¡Gracias! adicar conmケar o no. Para el jefe de Academia no! ¡Plante! ¡El Öhあ! ¡ pretty joFS, a dropdownitten! Tiene que ver doulas más si viejo empresarial... ...de que es lo que no quedará. Obrave no Patrick paraныхjskos también! Ma...